cómo les va gente bueno espero que muy bien este vídeo es una continuación del anterior donde hablaba de llaves vaco modelo antiguo en esta ocasión les traigo una llave vaco 14 milímetros modelo actual para hacer la comparativa con el modelo anterior el modelo de que para mí es el mejor de la marca vaco bueno esta llave es de los 70 de mediados de los 70 y esta es una llave de actualidad ha cambiado bastante en su anatomía perdió las virtudes que tenían estas que era una llave delgada que entraba en todos lados era cómoda a la mano está si bien sigue teniendo su su magia no dado que es una de las mejores de del mercado pero bueno he visto colegas que tienen que pasarle la piedra porque ya la estría no entra en cualquier lugar muchos le pasan la piedra de este lado está bien son caníbales son animales yo no no destrozaría una herramienta por ninguna plata pero bueno la explicación es que rompen una llave para para fabricar otra pero bueno esas limitaciones en las dimensiones esas limitaciones en la posibilidad de ingresar a determinados sectores en esta en este modelo no pasaban o eran menos es una llave está verdaderamente buena en mi opinión el mejor modelo está como dije si bien es una de las mejores llaves de actualidad no entra en todos lados pero bueno todo todo técnico todo tallerista que conozco le encanta tener herramientas vaco me dicen que por las herramientas se conoce al técnico así que bueno es una vieja norma de la escuela técnica no siempre porque he visto grandes técnicos que por ahí no tienen las llaves vaco pero habla muy bien del profesional que tenga buenas herramientas como dije este modelo actual la verdad que me encanta pero en segundo orden para mí la perfección la lograron en estos años incluso hay llaves anteriores a esta que están mejor mejor terminadas bueno era cuando la industria la industria nacional estaba en su época de oro y bueno se hacían las cosas verdaderamente bien así que bueno nada quería mostrarles porque el vídeo anterior por ahí quedó un poquito incompleto producto de qué es un vídeo de cinco minutos y no no llega la capacidad del tiempo como para poder esplayarse bien sobre sobre esto quedaría mucho que hablar pero bueno les mando un saludo es un vídeo de conceptos básicos sobre herramientas el que esté el que esté más preparado tenga más conocimientos esto ya lo sabe pero bueno está orientado a un público donde recién empieza o donde recién toma contacto con las herramientas y por ahí le interesa escuchar esto les mando un saludo gracias por el aguante nos vemos